¡Pero que va aquí! ¡Pero que va aquí! ¡¿De dónde está el tipo?! ¡Oyudadlo! Ya lo vi ¡Que va allí! Vamos para allá Vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡No está uno! ¡Cuidado con el otro! Cacho con la mierda esa es Muerto Muerto tal de salvarlo rápido Cogiendo tronco Vámonos Muera Hay pistolas violadas aquí Claro mira como tiene una pistola aquí compi Ya lo verás Voy para adentro aquí a vivirlo Mira Bienvenido el ¿Dónde está el tipo? Eh ¿Dónde está el tipo? Pues ve aquí a vivirlo Ayúbelo vete Él ve bastante Mirándame Me tiraron bombazo Me tiraron bombazo Que mierda Que mierda Yo soy Hasta el lado de la guagua Al ladito de la guagua no hombre no hombre Si Aquí ahí mismo Leito a la guagua ¿Ya había gente ahí? ¿Ya había gente? ¿No? Lo que significa No hay mierda No hay mierda Miradas Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Un Uno No, 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 no. Misael, ¡vamos a jugar! Misael, ¡vamos a jugar! Bienvenido. Vamos a pasar un momento. Tratamos. Tratamos. No puede. Ah, ok. Está calentando los músculos. Más o menos me gané algo. ¿Te ha ganado? ¿En azul? No. Ya me escribieron. Voy a parar la transmisión, voy a parar la transmisión, no hombre.